¿Por qué todo es caca? No me digas que llegué temprano porque me mato. ¿Cómo va el perro? No, me lo llevé. ¿A dónde? Lo subí al patrullero. Le encontré un espacio verde muy lindo, ¿eh? Lleno de plantas, de arbolitos y lo liberé. ¡No, loca! ¿Tenés batería? Sí, tengo batería, un montón de batería. Vos agarrá, tirate a dormir, que tenés que descansar porque estás echada a mierda, de verdad. Lo importante es que ya sabemos dónde está. Vamos volando ahí, lo vamos a encontrar, lo agarramos, lo subimos al auto, ya está, lo vamos a encontrar. Pensá positivo. ¿Qué pasó? Nada, todo bien. Martín, cualquier cosa nos avisa. ¿Descansá? No, que son diez minutos. Nada, no, por favor. No, 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 diez minutos. Dale. ¡Diez minutos! ¡Ay, no me digas, comidato! ¡Qué feo! Los tipos me decían así, me hacían sentir tan mal. ¡Pablo! ¡Ay! ¡Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué haces, Cintiaca? ¿Qué pasó? ¡Ay, esta fea! Dale, boludo, levantate. Encantaría, Mónica, pero no puedo. Gracias por arruinarme la poca dignidad que me queda. ¿No viste un perrito más o menos de este tamaño? Sí, mirá, yo te voy a mostrar. Más o menos de esta característica. Así, chiquitito, ¿ves? Punky se llama, ¿no? ¿No lo viste? Por ahí te... ¿Cómo es tan chiquito? ¿Seguro, seguro? Ustedes basta, ustedes basta. Ustedes siempre fueron dos turras, la verdad. Vamos a ser sinceras, ¿viste? Siempre me cayeron para el orto, ya está. Pero bueno, no sigamos, ya está, ya está. Vayan. ¿Quieren irse de mi casa? Sí, sí, sí. Váyanse, la verdad. Porque la verdad que seguir así es una mentira. Y borremos todas las direcciones que tenemos del Facebook, de las agendas. La verdad, estoy bien. He evolucionado, tengo una vida... bien. No es que se te ve evolucionada, digo, sobre todo, ¿no? La reunión te dejó... bien. Mirá, ¿querés que te diga algo? Yo me siento que he evolucionado. Y que tengo una vida linda. Salvo por la hija vegana, irónica, que se caga de risa de mí, tengo una vida de cuento. Sé tus cosas. Nos vemos a la noche en mi casa. Y hablamos tranquilos. ¿Sí? Sí. ¿Te parece? Sí. Vas a Mendoza y volvés. Voy a Mendoza, vuelvo y charlaré. Y ahora no... pero vas y volvés, ¿eh? No desaparezcas. No, no voy. Otra vez no. Me parece que hubo como un accidente en un hangar, no sé, un avión de Exoway. ¿Exoway se llama? Sí, yo no sé. ¿Exoway dijiste? ¿Un accidente? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? Es de los nuestros. Seguimos en vivo mostrando el terrible accidente del depósito que se empeñó fuego cuando estaban realizando tareas de mantenimiento por avión. Las hemágenes de su laboral. Yo te prometo que no vas a perder más nada en la vida. No te van a quitar más nada. Lo vamos a encontrar. Yo te lo voy a encontrar. Te juro, te lo juro. Te lo juro, ¿eh? Que va a ser así. Uy. ¿Hola? Hubo un accidente en la aerolínea. Dijeron la ruta, no dijeron la empresa. Quédate tranquila. Es el avión de Rubén. Pero no. Sí, es el avión de Rubén. Ay, no. No. Ay, no. Ay, no, me muero. Ay, no, si le pasa algo a Rubén, me muero. Un avión de la aerolínea Exoway se prendió fuego dentro del hangar haciendo movimientos previos. Según el parte oficial, son 10 los heridos de gravedad y 4 los muertos. Médicos, policías y bomberos trabajan en el lugar en este momento. Las cámaras de seguridad tomaron el momento exacto del accidente. Estas son las imágenes. Yo me voy, me voy. No, no me puedo quedar acá. El ingreso por papel. ¿Para qué te vas a ir hasta allá? Dijeron que esperemos, May. Claro, y además seguramente van a trasladar a los heridos para acá. Esperemoslo acá. ¿Qué voy a esperar? Que pasen una lista de heridos como si fuera el gordo de Navidad. Yo me tengo que ir. Tengo que ver si necesita ayuda, si lo van a trasladar a algún lado, si necesita algo. Lo quiero acompañar. Pero vos no estás segura de que él esté ahí, May. La policía se va a encargar, calmate. No me puedo calmar. Nosotros nos seguimos informando a cada instante. Ahora vamos a un corte y enseguida volvemos. Bien. ¿Ellas sin novedad? ¿Dijeron algo? No, hay un cartelito que dice sin novedades. Bueno, por favor, dame un nombre, dame una lista, dame algo. Necesito que va a venir María Emilia. Quiero decirle algo. Extraoficial, aunque sea, consiguí una lista. Por favor, Martín, hagan algo. No, no, no. ¿No qué? No podés dar una lista extraoficial. El gobierno estaba en el hangar. El avión explotó ahí, pero no sabemos si estaba cerca o lejos del avión. Por ahí no le pasó nada. Esperemos, por favor. Es mi amiga y está desesperada. Ya lo sé. Esa espera verla así. Necesito poder decirle algo. Tranquila. En serio. No puedo creer. No lo puedo creer. Nos íbamos a ver. Me dijo esta noche, nos vemos, nos vemos. No te hace bien repetir siempre la misma. Pero es que te das cuenta. Hace horas. ¿Cuánto? Me dijo. ¿Qué hacemos? Vamos a tu casa, hablamos. Y estaba todo bien, porque me di cuenta que estaba todo bien. Y ahora esta situación. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? No, de verdad. Va a estar tan bien. No, no. Calmate, calmate. Todavía no dijieron nada. No, no. ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá? No es importante ahora. Por favor, calmate. Pero es que es un papel ella. No es nada de Rubén. No tiene nada que hacer acá y le está mintiendo. En esta situación también tiene que mentir que se vaya. Escúchame. Tranquilízate. Esto no es lo importante. Lo importante es que vos estés bien, concentrada en Rubén, para cuando se vuelvan a ver, vos estés tranquila y lo puedas ayudar. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahí está. La policía científica informa que acaba de peritar el hangar para determinar los motivos del accidente. Mira, acá recibimos de parte de la producción una información de último momento. Está la lista de fallecidos y heridos en el accidente. Ay, 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 la lista de heridos. Ay, ay, la lista de heridos. Vamos a ser nuestro. No, no va a pasar nada. Tranquila, no. Tranquila. Castillo Eugenio y a Juan. No lo escuché. No dijeron nada, ¿no? No, no dijeron nada. Está bien eso. Escuchemos, sigamos escuchando. Pará. La lista de fallecidos es la siguiente. Andrada Manuel, Escalante Ángelesi, Sarandía Andrés, Troncoso Luca. Allá está. No lo nombraron. No. Ay, ¿y eso es bueno o es malo? No, eso es bueno. Eso es bueno significa que está todo bien, que ya va a aparecer. No, si estuviera todo bien, me tendría que haber llamado. No, no, no. Me hubieran llamado a mí, que soy la pareja, o a la madre, o a la hermana. Pero él siempre llama. A mí me llama. Lo que pasa es que todavía están chequeando. Si está herido y no tiene documento, es difícil. Me va a apostar. Tranquila. Tranquila. Si está todo bien, bueno, me voy. Yo me tengo que ir. No. Tengo que ir a verlos. No, no, no. Las familias somos nosotros, así que nosotros vamos a viajar y después te mantenemos al tanto. Sandra, no me puedo quedar acá. Mirá, May, vos y Rubén hace mucho tiempo que ya no tienen más. Nada, así que dejá que nosotros nos ocupamos y debemos que... ¡No te metas! No sabés nada. Sandra, no sabés quién es ella, no sabés nada. Sabrás cosas que pasaron, pero no sabés ni lo que yo siento por él, ni lo que él siente por mí. Yo necesito viajar y necesito estar con él. Déjame de joder. Me voy. ¿Y cómo no está en la lista? Bueno, es una lista provisoria. Seguramente después van a ir ampliando y sabremos más, pero en principio es una buena noticia que no esté en esa lista. Significa que puede estar todo bien. ¿Y May? ¿Cómo está ella? Está muy angustiada, pobrecita. Se quiere ir para allá. Estamos todos muy nerviosos. Bueno, mirá, yo estoy yendo para allá. Cuando llegue te aviso, ¿sí? ¿Qué somos? Voy al aeropuerto. No, 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 muchachos. Está ocupado. ¡Eh, eh, eh! Vamos, Ale. Tenemos que compartir las cosas, ¿no? Hola. Hola. Hola, tía. ¿Qué tal? Bien. ¿Querés ayunar con nosotros? No, no, metemos unas bananas, unas cosas que están buenísimas. No, gracias. Te agradezco muchísimo, Nati. Me voy. ¿Qué es esos folletos? Ah, no, el perro de Falcón que se le perdió, ¿viste? Y está re mal, pobrecí. Y con esto del primo, ¿viste? Que el accidente... No, no puede salir a buscarlo, así que voy a ir yo. Bueno. ¿También ustedes están pálidos? No. No, yo lo tengo perfecto. No, lo que pasa es que cuando tenés este estilo de vida, viste, tenés anticuerpos agresivos, pero... Pero... Pero sí, pero está bien. Te hace más fuerte esto, ¿no? Sí, a full. A full. Sí, más fuerte. Sí. Ah. Vos tenés prepá, Nati. ¿Por qué no la usás, me hacía el favor? No, 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 no puedo usar porque si no yo estaría como dándole una lógica del sistema... Sí, nada, como una lógica de la enfermedad, ¿viste? Una lógica... La lógica de la enfermedad. La lógica de la enfermedad, que es así. Vos entrás a un círculo, te enfermás, la lógica de la enfermedad te vende medicamentos, te volvés a enfermar, seguís comprando medicamentos, te volvés a enfermar... O sea, es como la droga, ¿me entendés? Sí. Sí. No, yo acá la única lógica de la enfermedad que veo es la que tienen ustedes en la cabeza, ¿viste? Toman agua podrida, comen unas porquerías. No están podridas. Van a terminar manches si siguen así. Yo les digo... Sí. Mirá que... Sí, pero hoy vos con qué imprimiste esos volantes, ¿eh? El perro. ¿Eso es papel reciclado, acaso? No. Talé la amazona yo misma y lo hice ese simple fáfara, desperdiciar más. Sí, y color lo hiciste, tía. No es gracioso, ¿eh? No, no es gracioso. Hablando de color, estás verde. ¿Por qué no llamás al médico, Nati? Yo estoy yendo al aeropuerto porque tengo un amigo en problemas. Hubo un accidente, se incendió un avión. Yo no estoy para esta cosa, Carlos. ¿Qué problema, no? Los accidentes son inesperados. Como un marido celoso que te cae de repente, no lo esperás y te lo tenés que fumar en narguile. Perdón, yo me voy a bajar. No, 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 vamos a dar una vuelta a manzana. ¿Te parece, maestro? No tiene sentido. ¿No tiene sentido? Cuando cobre velocidad el taxi va a tener sentido y nos vamos a marear todos, ¿eh? No me pueden matar acá a la vista de todos. Maquillalo, porque va a ver a mi mujer. Maquillalo de payasito. Te hacemos ganar tiempo. Para. Dale. Para, por favor. Ah, sí, muy bien. Hermoso quedaste. Bájame que me baje, por favor. Basta, pará. Bueno, cámbale que me baje. Me tenés harto, me tenés harto. Bájalo, bájalo ya. Déjame, abrime el polo. Gente como vos, frena el progreso del país. Así no se puede. Mierda. Ale, así no se puede. Pero qué falta, Dios mío. Bueno, yo me tengo que ir ahora, pero yo le voy a avisar a tu vieja porque yo no te veo bien, Natá. No me digas, Natá. Bueno, Natá, y no la llames a mi vieja porque está en la bicicletea de solos y solas. La llegás a interrumpir y se va a enojar con vos, me va a quemar la cabeza. A mí, yo estoy perfecta, de verdad. Estamos bien. Sí, sí, aparte nosotros no vamos a comprar remedios, ¿ok? No vamos a ser rehenes de los laboratorios. Si el cuerpo tiene alguna bacteria intrusa, la expulsa, es sabio el cuerpo. La expulsa, la expulsa, la expulsa. La expulsa. Yo nunca escuché tantas pelotudeces juntas. Yo me tengo que ir ahora, pero si escuchan algo del aeropuerto, saben algo de Donofrio, ¿me avisan al celular? Sí, te aviso. ¿Eh? Suelta con Puki. Gracias, Natá. Dignati, Nati. Chao. May, no estás pensando con claridad. Nos dijeron específicamente que nos quedáramos acá. Que si había algún tipo de información, nos iban a avisar. Es verdad que yo no tengo que pensar más, porque lo que tengo que hacer es hacer algo. Yo no tengo que ir a mi mundo, o sea, tengo que estar con él. Claro, pero no lográs nada yendo para allá. ¿Y qué querés que haga? Que me quede acá. ¿Y si él se despierte a mí que no estoy? Va a decir, esta tipa se enteró que yo estoy mal, que tuve un accidente, y no le importo, no vino a verme. Yo tengo que estar al lado de él. Pero ir al lugar del accidente lo único que hace es estorbar. No voy a estorbar, no voy a hacer nada, voy a acompañarlo. No quiero estar cerca suyo nada más, que me vea cuando se despierte. Ay, mirá, Laura se preocupa por los demás. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. Hasta tu amigo te dice que molestás allá. Vos a mí me estás cansando. Y te lo digo en serio. ¿Y alguna novedad? No, hubiera una lista de tres nombres, pero no figuraba el nombre de Rubén. No sé si es algo bueno o algo malo eso. Me quiero morir. Va a venir meia hora para acá y no le vamos a poder decir nada. Yo le dije a Cintia que cualquier cosa me avise. No le dije a Guillermo. No hablé con él todavía. Tranquila, tranquila. Ya les avisaron del canal. Le dije a Cintia que se fije cómo está Juana. Gracias. No sé, estoy re nerviosa, no puedo. No pensé que me iba a quedar tan mal todo esto, pero... No sabés la ilusión que tenía en él. Estaba tan contenta que lo iba a ver a Donofre después de no sé cuánto tiempo. Después de estar separados... Tanto tiempo, no sé qué decirle, no sé... No va a explotar el corazón de la pena que tengo. Tranquila que va a estar todo bien, ¿sabés? ¿Sí? Va a estar todo bien. Menos mal que Fran no estaba en ese avión realmente. Yo no sé. Eso pasa por poner expertos a volar. Por favor, Débora, un poco de respeto. El avión ni siquiera estaba volando. Explotó adentro del hangar. Estaba parado. Además, Donofre es un tipo muy capaz. Capaz de estrellar un avión, Suiri. De eso es capaz. Por favor. Sí, tengo que ver que el avión esté o no esté en un hangar. Ale, ¿qué te pasó? No sos nada de Rubén. Hace dos años que están separados. ¿Qué te hace pensar que él te quiere ver? O que podés andar por la vida ocupando lugares que no te corresponden. ¿Por qué no te ubicás? ¿Por qué no te ubicás vos, que no sos nadie para Rubén? Sos una extra en la vida de Rubén. Sos de mentira, de cartón pintado. Sos una mentirosa. Basta a mí y a Rubén. Nos une el amor, no la necesidad. Dejate de hacer la esposa sacrificada. Porque vos para Rubén sos un favorcito nada más. Sos una gauchada. Dios mío, yo no puedo creer lo que me estás diciendo. Es una barbaridad. Yo te pido disculpas. No, vos no tenés nada que ver. Pero esto es muy duro lo que estás viviendo. No sé, si vos querés tomar distancia de mí, te querés alejar, yo lo voy a entender. Yo no me voy a alejar por esto. Yo no le tengo miedo a tu marido. ¿En serio? Bueno, algo de miedo sí, pero yo nunca dejé de hacer nada por miedo. Acá tengo miedo. ¿Te siguen molestando las donofrias? ¿Qué pasa, May? ¿Necesitas algo? Morirme necesito. Eyectarme de acá. Morirme. Caer en algún lado. No me encuentres nunca más. No quiero que me vean así. No quiero desmoronarme ni que me vean así estas cacatuas. Vos necesitas tener una sola preocupación a la vez. Olvidate de las donofrias. Olvidate de la hermana. Olvidate de la pilota. Olvidate de lo que piensen. Olvidate. Concentrate en otras cosas. Es muy injusto todo. ¿Cómo le puede pasar esto a Rubén? Alguien tan bueno. La vida es injusta. La vida es una porquería. Él nunca le hizo nada malo a nadie. Siempre está preocupado por los demás. Le banca un toque. Hasta lo que sabemos no le pasó nada. ¿Eh? O sea... Ya sé que está bien. Yo sé que está bien. Por eso. Necesito una prueba. Eva. Ok. Pero vos sentís que está bien. Vos sentís en el corazón. ¿En tu corazón que está bien? Sí. Bueno... Entonces, guiémonos por eso. Tengo la cabeza. Se me vienen recuerdos, cosas que viví con él. Cosas lindas, lindas. Él, él lindo, todo lindo con él. Y nos vemos esta noche. Y ahora estoy viviendo esta situación que es... Pará. Es como una... Sí. Brujería, un hechizo, una locura. Hablemos de las cosas lindas de Rubén. Contame cosas lindas de Rubén. Mirá, incluso, fíjate. Para que veas, una muestra de buena voluntad. ¿Qué? Esto. ¿Me estoy pidiendo bien? O más o menos. ¿Qué haces? Nada. Que esto. Porque a mí no me importa. No me importa lo que vos quieras hacer. No me importa. Si vos querés vivir en un departamento donde tenés que pagar más espesa que los servicios que te dan, vivamos en un departamento. Si te querés gastar todo el suelo de zapatos, gastate todo el suelo de zapatos. Si querés ir a fiestas, vamos a fiestas. Yo lo único que quiero es que seas feliz. No me importa. Si vos te querés poner un vestido ajustadísimo para ir a bailar toda la noche con un montón de desconocidos, vamos. Yo te acompaño. Me pongo el moño de chirolita. Te saco a bailar. Te hago dar vueltas con un trompo toda la noche. Cuando estás cansada de los zapatos de taco alto así altísimo que usás, te cargo. Te llevo hasta el auto. Te meto dentro del departamento o te meto en la cama y te hago el amor toda la noche. Ay, joder. Ya está. Ya está. Mi viejo laburó en ferrocarriles toda la vida. En mantenimiento. 37 años. Bueno, ya. Hablando ya está. Está bien. Pero quiero, 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 quiero. Bueno, está bien. Quiero que me entiendas esto nada más. Cada tres años nosotros nos teníamos que mudar. Porque venían y le decían que lo tenían que trasladar. Y entonces él decía, sí, señor. Está bien, señor. Y nosotros nos mudábamos. Y a mí me da una bronca. Porque yo era un nenito chiquitito, ¿entendés? Y empezaba a ser amigos. Y ya no los tenía más. Tenía que ir a hacerme amigos a otro lugar. ¿Entendés? Entonces yo le preguntaba a mi viejo, ¿por qué, papi? Y él me decía, porque así son las cosas, hijo. Porque es así. ¿Qué vas a hacer? Si el hijo del patrón necesitaba un trabajo, lo tenía. Si el fulano de mengano, qué sé yo, que era más importante, necesitaba un favor, también lo tenía. Todo el mundo tenía lo que quería menos mi viejo. Por eso yo me hice el del sindicato, ¿entendés? Para pelear por lo que es mío. Para que nadie me quite lo que es mío. Ni a mí, ni a ninguno de mi gente. ¿Entendés? Sí, te entiendo, te juro. Mirá, mi papá se criaba caballo de carrera, lo cagó el socio. Yo no te lo cuento eso, ¿verdad? Ningún tipo como Francisco me va a venir a mí a decir qué es lo que puedo tener o no. Yo no soy más ni menos que nadie. Yo puedo tener lo que quiero. Está bien. Pero yo no soy una cosa. Yo tampoco soy una cosa, María Emilia. Tampoco soy una cosa. Así que decirle al piloto que yo le voy a dar pelea hasta el final. Porque a mí nadie me va a decir lo que puedo tener. Voy a pelear por lo mío. Y nadie me lo va a impedir. Ni él ni nadie. Se me duele la panza, me estoy por reventar. No sé qué me pasa, Dios. ¿Qué sentís? No sé, me parece que me comí un sushi muy barato y yo sabía que era barato y me lo comí igual, pero me duele. No, pero no tenés que jugar con esas cosas. ¿Crees que te revise? Sí, me duele el cuerpo, me duele la panza. Vení, sentate un poco. No sé qué. Ah, estás toda brotada. ¿Cómo me van a decir? Me metieron marihuana, ¿entendés? No es un chiste, Frank. No, no, ya lo sé, ya lo sé. Casi termino presa, ¿me entendés? No, no, ya lo sé. Yo, yo, a ver, May. Yo voy a hablar con Blanca, te lo juro. No sé si voy a lograr algo, pero bueno. Lo cierto es que, como dice Deb, no podés volar. Así no podés volar. No te juro que no puedo. No, no, no. Me siento pésimo, pero lo necesito. Bueno, no sé, ¿me llamás? Sí, yo te llamo. Cuando te besas y vemos. Dale. Bueno, chao. No, no, no. No sabemos si es contagioso, no. Mejor digo, yo soy comandante. Ahí está. ¿Qué haces, Rubén? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te pasó acá? ¿Qué tenés? ¿Qué te pasó en la cara? Estuve con una alergia. Se me broté todo ese sushi de mierda que pedimos anoche. ¿Qué? ¿Tienes que reírte? No, no, no. Andate. No, 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 no. Te vine a devolverle estas flores que son tuyas. No, no son mías. No son... Y yo no soy tarada. Y yo no subo esas cosas al avión. Bueno, no sé qué hago. ¿Me las llevo de vuelta? ¿A quién se las voy a dar? ¿A vos? ¿A mí? ¿Para quién? ¿Por qué? Porque sí. No, pero yo no... Tomá. Tomá, dale. La pude sacar de la aduana. Tengo un amigo, un amigo. Me debés dos favores ahora. No, tres, con el de la valija. Y mañana podés volar de nuevo. Ya les expliqué que había sido un error. ¿En serio? Sí. ¿Ya está? ¿Solucionado? Sí, sí, sí. Tres favores me debés. Ay, ¿en serio? Ay, te juro que te daría un abrazo, pero no puedo... ¿Pero no qué? Me rompe la boca, no puedo más. ¿Por un abrazo? Sí, no me quiero ni acercar. No pasa nada. No, no, no. ¿Por qué no? Salí, ¿por qué no? En serio, me duele todo. Bueno, invítame a tomar algo, dale, uno de esos vos que te robás del avión, whisky. No, no, no. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Si no estás con el piloto ahora, ¿cómo la vi? Sí, pero no estoy... Es que no me siento bien, estoy hecho un chimpancé con esta boca. ¿Chimpancé es que soy la mujer más hermosa del mundo? ¿Qué chimpancé? Hola, ¿dónde está mi maliguita? Ay, cualquier cosa, Donofrio. ¿Qué hago acá con vos? Sí, ¿qué hago yo acá? No tiene nada que ver, Donofrio, ¿te das cuenta? No tengo nada en común vos y yo, ni un amigo en común, tenemos... Totalmente, no tenemos nada. No sé ni dónde vivir. ¿Dónde vivir, Donofrio? Ay, qué horror, dónde vivir. En el aeropuerto, duermo en un banco tapado con los diarios y como de la basura. De la basura, como... ¿Qué pasa? Va, vení. Yo chimpancé. ¿Qué chimpancé? Estoy horrible, me da miedo. ¿No te da impresión de esto que tengo? Sí, un poco me da miedo. Oye, estás tan borracha y tan drogada, no, Dios. Por más que me dé impresión, vos sos la mujer más hermosa del mundo. Yo tan linda, tan linda, que yo me quiero morir. Me voy a morir de lo linda que soy. Yo no voy a dejar que le hagan daño a mi gente. Y vos, hoy, sos mi gente. Es así. Vos te levantás todas las mañanas, temprano, salís a laburar, tenés que romper... Sí, porque a veces me quedo dormido y llego tarde. Bueno, y si te quedás dormido y llegás tarde, te descuentan el día. Y si haces algo mal, te aperciben. Y si querés algo, lo tenés que pagar. Y si no lo pagaste, lo debés. Nadie te regala nada. Nadie. Es así. Nadie te regala nada en esta vida. Y aunque hayas nacido y te hayas criado con quienes sí, viene todo regalado de arriba, hoy vos sos mi gente. Y yo no voy a dejar que te hagan daño. Estoy triste. Y quiero estar sola y no quiero hablar con nadie. Por eso mismo, dale. Abrime un cachito. Yo me quedo mudo. ¿Sí? Estamos solos, pero juntos. Vas a sentir que todas las cosas que... que te preocupaban, que te ocupaban, que eran tus sueños, ahora no sirven para nada. Que ya nada tiene importancia. Y bueno, que da lo mismo, que estás viva, que estés muerta, te va a dar todo igual. Pero un día, May, un día, no sabemos cómo ni cuándo, vas a volver a comer y vas a sentir un sabor. Sí, créemelo. Vaya a recuperar tus sueños o tus sueños van a ser otros. Todo pasa. De verdad, todo pasa. ¿Pensás en mí? Así un poco. En algún momento. Un poquito. Pedime lo que quieras, loca. Pedime que te ayude, pedime que te busque, pedime que... que te consiga lo que te tengas que conseguir. Pero no me pidas que sea otro tipo del que quiero ser. Todo haces bien. Por eso me gustás. Siempre lo correcto, ¿o no? No sé si lo correcto. Hago lo que puedo. Me levanto a la mañana y me pregunto qué tipo de tipo quiero ser. Cómo quiero manejarme en la vida. Si yo ahora voy a la traición a Ivana, voy a estar siendo otro tipo del que quiero ser. Voy a ser un laprida. Y yo no soy laprida. La laprida ya existe. Ahí está. Lo podés ir a buscar si querés. No me obligues a mí a que sea eso. ¿Crees que te digas lo que es el amor? Hacer que nunca les pase nada malo al otro. Hacerlo mejor por el otro. Eso es el amor. Que el otro no sufra nunca más en la vida. Los demás son todos boludeces. A ver qué hay ahí. ¿Qué te tocó? ¡Uh! Sorpresa. El suyo está acá. Tingni. ¿Cómo se usa esto? Abrí la boca, Donofrio. Ahí va. Yo me quedo con esto. Yo me voy porque... porque no te puedo ver más. Porque no te puedo ver más todos los días en el trabajo. No puedo. No puedo. Necesito tomar distancia. Estos meses fueron tremendos para mí. Yo llegaba al aeropuerto y todo era una excusa para buscarte de dónde estabas y qué estabas haciendo y de dónde. Y... Y si te encontraba, sufría. Y si no te encontraba, también sufría. Y si te veía con Francisco, sufría y sí. Y siento como que... Como que pasé una guerra, ¿entendés? Y me duele el cuerpo. Estoy todo roto. No puedo más. No puedo. Bueno. Yo te veo... Te veo acá parada. Enfrente mío. Y veo que no podemos estar juntos. Y es el fin del mundo para mí. Toda mi vida quiero estar con vos. Para siempre. Te lo juro. ¿Para siempre? Sí. ¿Estás segura? Para siempre. Sí. Ok. Ok, ¿qué? Firmame un papel. Bueno. Firmame. Papel. Que digas... Que querés estar para siempre. Bueno, de repente. Te lo firmo en un papel. Te lo firmo en un papel. Mira. No, eso no. Acá tengo papel. Tengo. Te lo firmo en un papel. No, María Emilia, no. Me hago un tatuaje, si querés. No, que ese papel no. No, no. Firmame un papel. Si vos estás convencida de que es para siempre, firmame un papel. Nosotros ya estuvimos de novio. Ya probamos. Ya hicimos todas las posibles. Ya está. Sí. Ahora... ¿Qué? No te entiendo, Rubén. Lo que quieras. Casate conmigo. ¿Qué? Que te cases conmigo. Que... Que vayamos vos y yo al... Ahí a... A donde se casa. Y que no los... Con el juez, con los testigos y... Y que nos casemos para siempre. Hasta que la muerte nos separe. Ayer te lo firmé. Te lo firmo mañana. Te lo firmo hace un mes. Te lo firmo... Te lo firmo... Sí, Rubén. Sí. ¿Vos me estás hablando en serio? Si yo te estoy hablando en serio. Si yo te estoy hablando en serio. Yo soy Rubén Donofro. Siempre hablo en serio. ¿Te das cuenta? Todo esto sirve como prueba. ¿Prueba de qué? Prueba de que Rubén está bien. No le puede pasar algo malo a alguien que se jugó tanto. Es verdad. Ay, júramelo, amigo. Te lo juro. Te lo juro. La gente como Rubén no puede morirse. Rubén está bien. ¡Hay alguien! Ay, hola. Escuchame, mirá. Se me perdió este perrito. Puki se llama Conká. ¿No lo viste vos por acá? Porque yo estuve buscándolo y no, no. No, bueno, yo te dejo, mirá, dos o tres de estos. Si vos podés repartirlos, me haces un favorazo, ¿eh? Gracias. Te quiero hacer una consulta. Mirá, se me perdió a mí este. Se llama Puki Conká. Sí. Nombre de mierda. Pero bueno, se llama así. Le pusieron. Yo no se lo puse. No, no lo viste vos cuando lo llevas a la plaza. El tuyo y eso. No, no, no lo vi, no. No sé, hay muchos perros. Sí, no, está bien. Pero digo, yo te puedo dar unos cuantos de estos porque por ahí los dejás así. En algún lugar al almacén. No importa, doblarlos. No importa. Pero los dejás y si llegás a verlo, me llamás. Tengo ahí el número y todo, ¿eh? Está bien. Y si lo veis, ya es malo porque es re bueno. Le decís Puki 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 viene. Bueno, está bien. Sí, sí, está bien. Gracias. No, de nada. Gracias. ¿A dónde vas con eso? Lo voy a tirar esto. Ocupa lugar al pedo. ¿Por qué lo vas a tirar? Porque tu perro ya está. Falcón, no va a volver. ¿Por qué sabes si no va a volver mi perro? Yo estoy buscando a mi perro. Decime una cosa, ¿cómo va a volver? A ver, ¿se va a tomar el 130 ramal Panamericana? El 130 no va por Panamericana. Lo que va por Panamericana es el 60. Primero. Y segundo, dejá las cosas donde están porque son de mi perro. Mi perro que es una criatura que lo único que me dio fue alegría. Y también una persona, no me dio todo lo que me dio ese animal. Ternura y felicidad. Eso. Me parece desmedido tanto amor por un bicho a mí, ¿eh? Vos te tenés que estar ocupando de tu primo y no de... Mi primo me preocupa con donde me tengo que preocupar y de la manera que me preocupo. Ahora dejá eso donde va y de la manera que va. Porque no tenés por qué mierda sacarlo. ¿Entendiste? Última lista. Ay, a ver. No, déjame, yo la leo, vos estás nerviosa. ¿Qué me sacás? Seller, Pablo. Estoy nervioso, pero Seller. Tranquila, en serio, dale. Tranquila, en serio, dale. Como si estuviera todo bien, no me digas. Va a estar todo bien cuando yo vea que D'Onofrio no está acá. No está. ¿No está? A ver. No está. No me voy a ver bien. May. Ay, por favor, díganos algo. Pero ¿no vieron que está todo el mundo a la televisión? Ay, May. Mirá, acaban de traer una lista y no está su nombre. Así que eso tiene que ser algunas noticias. Bueno. Quedémonos tranquilos, esperemos tranquilos, sí. Eso es bueno. Es bueno, sí, es bueno, es bueno. ¿No estará entre las chapas y todo lo que explotó? No está, no, mi amor. Si no hubieran encontrado algo y nos hubieran avisado, nos hubieran traído. Pensaba que tal vez está caminando por ahí. Desorientado, ¿viste? Que cuando hay un incendio, como no pueden respirar, empiezan a caminar. Sí, pero no, porque todo el mundo sabe que hubo un accidente. Estarían atentos y saben que nos tienen que avisar. Sí, sí, ya sé. Así que no, no, no hay. Me quiero morir. No digas así, pensemos en positivo. Pero nos íbamos a encontrar anoche, me dijo. Nos vemos. Nos vemos esta noche. Ya sé. Y hoy estoy viviendo esta situación. No puedo, no caigo. ¿Qué pasa de esto a mí? Vos tratá de pensar en otra cosa ahora, porque esto no te ayuda. ¿En qué voy a pensar? Me quedó acá grabado, hasta me dio un beso y estaba tan contenta que... Ay, no puedo creerlo. Sabes qué, tenés que tener fe, May. Tenés que tener fe. Yo sé que te parece rarísimo que te diga esto ahora. Pero ¿te acordás cuando yo... Cuando a mí me pasó lo del bebé, vos me miraste y me pediste, por favor, Lau, tenés fe, tenés esperanza. Entonces ahora yo te pido a vos que tengas fe, que tengas esperanza, que pensemos que todo va a estar bien. Yo lo sé, yo siento que él está bien. Va a estar bien. ¿Sí? Va a estar bien. Sí, sí, está bien. Está bien, Rubén. Está bien. ¿No? Rubén. Sí. Ay, Ale. Oíme, todo bien con que estés acá, escondiéndote de Carlos, pero no podés instalarte y postergar toda tu vida, poner tu vida entre paréntesis. Yo no estoy acá por Carlos. Yo estoy acá por Don Ofrio. Escúchame, ¿querés que yo hable con él? No, de verdad te digo, yo no le tengo miedo a él. Bueno, vení, vamos a agarrar todo esto, vamos al baño. No, no, al baño. Que te voy a ayudar a sacarte todo ese maquillaje. No, en el baño no, en el baño no. Pará, pará. ¿Lo viste que en el baño hay unos cubículos cerrados que tienen puertas? Carlos puede estar escondido ahí. Es más, estoy seguro que está escondido ahí. Me está esperando. Escúchame, no podés estar acá así. En cualquier momento abren el free shop y entra toda la gente. Vení, vamos, vas conmigo. No, no, no. A ver. Esperá, mirá. Yo, yo soy un tipo común, ¿sabés? Yo no soy un cowboy. Yo soy abogado, soy papá. Pero yo no sé si voy a poder sobrevivir a todo esto. Dios mío, discúlpame. No, es que no es culpa tuya. Yo quiero tener algo lindo con vos. Pero te digo la verdad, no sé si vamos a poder. No aguanto más. Lo decís, pero no lo pensás. En serio, boludo. No te estoy jodiendo. Me siento mal. Tenemos que llamar a un médico. No es justo que tomes decisiones que tu cuerpo no te pide. Mi cuerpo no puede ni hablar, Javier. Sí, al contrario. Está eufórico tu cuerpo. Esta es la manera que tiene de contártelo, de demostrártelo. ¿No te das cuenta? ¿Te das cuenta que estamos intoxicados porque estamos comiendo cosas de la basura? Algo nos debe haber caído pésimo. Intoxicada estabas antes, Nati. ¿Vos te acordás lo que era tu vida? Estabas todo el día enojada, frustrada, pasada de rosca. Tampoco era tan así. Ah, no, hace memoria. Yo lo único que me pregunto es por qué mi hija me hace a mí pasar por este tipo de situaciones. Nada más que eso me pregunto yo. Ya te expliqué que el taxista se me tiró encima. Estaba con chicos arriba de la camioneta. Mamá, es un forro. Bueno, hoy fue el taxista. Antes fue un vendedor. Antes fue un policía. Sí, fue un policía que me tocó el orto. Te tocó el orto. ¿Por eso tenés que pegarle una patada en los huevos? Sí. ¡Oh! ¡Eh! No, te adelantaste. ¿Qué? Sí, te adelantaste. Mira, ¿dónde estás? Además, sigamos cinco iguales. ¿Qué cinco iguales? ¡Siete a cinco vamos! Hola, Tano. Soy yo. Este, llamame, por favor, que quiero saber cómo están las cosas. Qué hambre tenés. Bueno, listo. Esperá. Dame un toque. ¿Qué haces? Así, vení, vení. ¿Qué haces acá, vos? Estoy acá con Mateo. El Tano me pidió que lo entretenga un rato mientras él se quedaba con la mujer. Pero, ¿por qué? ¿Cómo con la mujer? Bueno, con la ex mujer. Bueno, fíjate lo que decís. Bueno, mamá. Pero tendrías que estar en la pizzería. ¿Por qué no estás ahí, vos? No, porque cerró por duelo la pizzería. ¿Por qué? No, es una manera de decir por duelo. Porque loca, sos loca, ¿eh? ¿Por qué? Tienes que pasarla encima a mi analista, mamá. Es una manera de decir, porque la chocaste, la pasaste por encima. Pero no, 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 no seas así. No, no, no. Ella fue un intento de suicidio. Se tiró debajo de la camioneta. Mamá. Mamá, ¿qué? Por favor. Bueno, aquí, ¿él sabe? ¿Quién? El chiquitín. Sí, mamá, el chiquito no es idiota. Hola. ¿No volvés a jugar? Sí, ahora volvemos. Estamos jugando a fútbol. Hola, Mateito. Hola, Mónica. ¿Cómo andás? Yo bien. ¿Vos? ¿Con sentimiento de culpa? Basta, dejá de hacer ruido con los platos. Son fuentes. Son platos. Dejá de romperme las pelotas. Dejá de reorganizar y reacomodar todo lo que estoy haciendo. No me rompas los huevos. ¿Qué huevos? ¿Tenés huevos? Mirá, Natalita tiene huevos. ¿Es una expresión de deseo o qué? ¿Eh? ¿Qué te dice tu analista de eso? Contame, ¿qué te dice? Hablan de... De vos. Sí, de vos hablamos. De cómo me rompes los huevos. Ah. De eso es una tenaza agarrada a los huevos de la gente. Mirá vos. De eso hablamos. Mirá vos. Mirá vos, decíle a tu analista, ¿eh? Decíle a tu analista que soy yo, que es tu madre la que te saca cuando estás presa. Tu madre, no ella. No, prefiero estar presa a estar acá con vos respirándome en la nuca como un dragón. Te lo digo de onda, Natalita. Sos chúcara. Te lo digo bien. ¿Soy qué? Sos chúcara. ¿Qué es eso? No sé de qué me hablas. No sé en qué idioma me hablas, mamá. Sos chúcara. Quiere decir que sos metida para adentro. Que cuando alguien quiere hablar con vos te pones a ladrar. Aceptalo, hija. Pero bien. Te lo digo bien. Yo también te lo digo bien. Con vos no se puede hablar, mamá, porque no escuchás. Sí. Mirá, escuché una cosa. El que mucho habla, poco escucha. Uy, frases de la gorda degenerada. Me pone loca que repita frases de la gorda del orto. No le digas, no le digas degenerada. Mamá, bájate de la camioneta. No, pero disculpame. ¡Rajale la camioneta, mamá! Disculpame, Natalia. Disculpame, disculpame. Me cuesta hablar de esto. ¿Querés que le diga a las chicas que mejor me quedo hablando con vos que no vos...? ¡Bájate de la camioneta! Mirá cómo te curó de la ira la gorda degenerada. No podés no jugar. No podés abandonar, pero me atacás 20.000 países y ahora abandonás, ¿no? Que Dios, te voy a sacar jugantes. Bueno, tranquilos. ¿Para qué jugamos? Para aprender a soportar la derrota, la pérdida, la frustración. No para pelear. Pero me agarré a los 20.000 países, me sacás un montón de nubes y ahora abandonás. ¿Te abandonás? No, te quedás acá. Dejo esto por acá. Mamá, escucha, me ocupó el lugar de Gaby que ahora quiere abandonar el juego. ¿A cualquiera? No, 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 no. De ninguna manera. No, no, yo no sirvo para esto. No te lo pido, por favor, porque no se puede seguir así porque él abandona. Por fin, ¿qué? ¿Qué pasa, bombón? ¿Necesitas un besito? ¿Qué beso? ¿Qué beso? ¿Qué beso? ¡Ah! 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 Igual es un tema de ella. O sea, para mí, lo que yo siento es que ella no me cohibe o me corta, ¿entendés? Me cuarta, como me decís vos. A mí me parece que sí. O por lo menos que ella te complicó un poco la vida, ¿no? Tu mamá se pelea con todos los hombres, todo el tiempo. A vos te cuesta un montón llegar a los demás. Sí, ella lo que me pasa es que a mí me trata como si yo tuviera nueve años. Y yo soy una mujer grande que toma sus propias decisiones. Claro. Una mina, una mujer, una mujer fuerte, una mujer inteligente, hermosa. Tu mamá no quiere que estemos juntas porque yo le pongo un freno. Yo vengo a hacer el palo, Nati. ¿Qué haces? ¡Ferma! Pará, mamá. Vos no tenías que estar trabajando. ¿Qué haces acá? ¡Qué nada! ¿Qué haces? Pará, mamá. Tranquilizate. Tranquilizate. No pasó nada porque llegué a tiempo. Menos mal que volví a esta casa sin saber que estabas vos enferma, degenerada, abusadora. Juanita, por favor, estás tomando todo mal, maldita. ¿Qué tomando? ¿Cómo querés que tome? ¿Cómo querés que quema el interpreto, enferma? ¿Para eso das vos tus cursos de ira? ¿Para aprovecharte de los pobres chicos que están confundidos? Natalia y yo nos entendemos. Natalia y vos las pelotas, enferma. No pasa nada, mamá. Corruta, come coco, salí de acá. Un error, mamá. ¿Qué error? Un error, se confundió. Le voy a denunciar, andate de acá. Le voy a denunciar. No voy a parar hasta verte presa detrás de las rejas. Mamá, pará. Le voy a llamar a mi abogado. ¿Me vemos en otro momento? Claro, cuando estemos más tranquilas. No te veo más. No te veo más. Andate de acá. Rajá. No se falta que me grites de esa manera. ¿Entendés? Me estás enferma, enferma, enferma. ¡Enferma! Rápido, por atrás mío. Eso, despacito, vamos. ¿Pero qué haces? ¡Pero estoy con chicos! ¿Te das cuenta? Pará, neurótica, pará. Estoy escuchando la radio, querido. No me rompa las pelotas. ¿Qué te pasa, Dumbo? ¿Qué haces ahí, loca? Este Dumbo, pedazo de estupido. Vení, bajate. ¿Qué querés decir, idiota? Vení, bajate, bajate. Natalia, ¿podés correr la camioneta, por favor? No, no voy a correr nada. No, que lucho por lo que le pones con la salida. Pero escucha, me estás haciendo todo este quilombo por el auto, por el estacionamiento. ¿Qué estacionamiento, querido? ¿Qué te pensás que es tu lugar este? Dejate el lugar vacío, lo lamento. Vino otro, correte, papi. Nati, Nati, ¿podés correr esta cosa de acá? Bueno, si lo vemos de esa manera, sí. Puede ser que esté un poco mejor. Un poco no, radicalmente mejor. ¿Sí? Sí, sos otra persona, otro individuo, otra alma, tenés más luz. Y tu cuerpo lo entiende. Bueno, si mi cuerpo lo entiende, que me trate un poco mejor, porque me está matando. Nati, confía en tu cuerpo. Tomate un té, vas a estar mucho mejor, te vas a curar sola. Recurrir una cápsula al narcoimperio occidental, ¿qué va a ser? ¿Lograr que de vuelta seas la misma de siempre? ¿La de antes? ¿Vos creés eso? No, prefiero un té. Sí. Hola. Hola. ¿Qué haces? Todo va mal. ¿Qué pasó? Vine a preguntarte si vos estás tan harto como yo. O sea, me acabó de llamar Pablo y me dijo que se quedan en Mendoza. ¿Te avisó? Sí, me avisaron que se tiene que quedar por la noticia de lo del avión. Tremendo. Sí, tremendo. ¿Los dos se tienen que quedar? Sí. O sea, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? Nos están tomando el pelo. O sea, ayer lo de la guardia, hoy lo del avión. Al final ellos están todo el día juntos y nosotros, ¿qué? Nos la pasamos cuidando a los nenes. ¿Quiénes somos? ¿Nen y Poppins? ¿Quién? ¿Quién? ¿Nen y Poppins? La niñera que va volando con... Nada. Quise hacer una comparación. Nada, no importa. Vamos a lo que vamos. No, mirá. Para mí no tiene nada de raro. O sea, están trabajando. No es que están en un spa, que si fueron de luna de miel, están tomando sol caipirini. Están trabajando. Son dos periodistas que están trabajando, nada más. Abrí los ojos, loco. Yo trabajo en un canal y nunca me tocó irme tantos días con alguien a hacer una nota. Bueno, no sé. Para mí... ¿Vos qué no sabés? No, es bueno. Les mandaron a hacer el mismo móvil. Trabajan en el mismo lugar. ¿Te dejó algo? ¿Sabés algo? Digo, el número de la habitación, la llamaste, el teléfono del hotel, algo, ¿sabés? ¿Algo? Me dejó el teléfono del hotel, porque no tienen señal allá. No sé que los celulares no andan, parece, ¿no? ¿Vos sos tarado? Digo, Mendoza es una ciudad. Es grande. ¿Cómo no va a tener señal? ¿Por qué no la llamaste? O sea, me estoy volviendo loca. Los encontré durmiendo el otro día dentro del auto. Bueno, la gente se duerme a veces. Vos, vos estás dormido, nene. Nos están tomando de tarados. ¿Querés que te vaya a comprar algo para comer? No, no, gracias. No me pasa nada por la garganta. Laura, tenés que comer. Se obvía que no dormís. Te va a hacer mal, de verdad, en serio. Tenés que comer algo y descansar. Te lo pido, por favor. No puedo descansar. ¿No viste lo que es esta gente? Me paro de verlo llorar pidiendo por sus maridos, por sus hijos. ¿Le viste la desesperación en la cara, May? Sí, ya sé, la vi. La vi y pienso en Rubén, que es una persona que yo quiero. O sea, no es mi íntimo amigo, pero lo quiero. Y me parece un tipo genial. Y es tremendo. Pero vos, que sí sos amiga de May, tenés que estar bien. Vos tenés que estar bien por vos y por ella. Para ayudarla. De verdad, Lau. Qué suerte que estás acá conmigo. Siempre estoy con vos. Aún cuando te comportás como una tonta. Aún cuando sos una nena desobediente. Siempre estoy con vos. De verdad, Cintia. O sea, yo estoy tranquilo. No estoy para que vengas y me comas la cabeza y me la llenes de cocina. No, estoy muy, muy tranquilo. Estoy... Ok, si estás tan tranquilo, ¿por qué no la llamás? Llámalas, llámala. Llámala ahora que no están en el aire. No, 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 no. No tengo ganas. No, no, no la voy a llamar ahora. ¿Para qué? Para molestar. No, no. Vos te estás haciendo una película que no tiene nada que ver. Y me la estás queriendo meter a mí en la cabeza. Y te estás maquinando y me estás maquinando a mí. Bueno, te pido, te pido perdón. Pero hacerme este favor a mí, así yo me saco de la duda y dejo de maquinarme la polla. No la voy a llamar. No voy a llamar ahora. No, no, dejame... No, no, no me llenes la cabeza con... No, no. Mi respuesta, ¿sabés cuál es? No, no, no. Yo confío en Laura. Sé que no me va a hacer nada. Y sé que está trabajando. Nada más. No puedo dejar de pensar en vos y en mí. Tranquila. Calmate. Vas a terminar diciendo algo que te vas a arrepentir, ¿verdad? No me voy a arrepentir. Mirá si estamos perdiendo el tiempo. Mirá si por una estupidez nos peleamos igual que ellos y un día mañana a vos o a mí nos pasa algo y nunca más nos volvemos a ver. Yo no puedo. No me pasa el aire por el cuerpo si pienso que no te voy a ver nunca más. No puedo respirar. A mí tampoco. Si pienso que no te puedo ver nunca más. No. ¿No? No, no. Es muy chiquitito todavía. A ver, quédate quieta, por favor. Sí, sí, sí. Pero ¿cuándo se sabe más o menos? Sí, más o menos en el tercer mes. Ahora las máquinas son mucho más modernas que antes. Eso es. No se ve nada. A ver, para respirar. Más aire. Disculpá si te aprieto, ¿eh? No, no estoy bien. Bueno, mira, mira. ¿Ves? Acá. Ahí. ¿Ves? Ahí está la fotito. Le saco las fotos. Quédate quieta. Es hermoso. Por acompañarme. Chau, Lau. Es hermoso poder compartir este ratito juntos, ¿no? Laura. Pasa, por favor. Ok. ¿El papá todavía no llegó? Bueno, decime el nombre si querés y cuando llegue lo voy a pasar. No va a venir. No va a venir. Che, me parece que hay novedades de tu amigo Don Ofrio, ¿ves? Yo sí. No, no, no. No, yo no. Vos te quedás acá y yo voy. Anda a buscar la media, ¿está? Sí. Te dije que va a estar todo bien, ¿sabes? Va a estar todo bien. Sí. Yo que vos me voy pidiendo algo más fuerte, Sire. Bueno, sí, Débora, ¿por qué? Acabo de ver a Alejandro salir del baño con la carita de mimo. Bueno, mira, te pido un favor. Estamos todos muy tristes, muy preocupados. Por no me tires mala onda. No. Es just a call. Bueno, ya, buen día. Gracias, Débora. Mi reina, no me eches, por favor. Te pido no me eches. ¿Qué así es? Apenas me enteré, vine volando a verte, como tiene que ser un marido. Por favor. Estar al lado de su mujer. Te voy a aclarar dos cosas. ¿Qué? Primero, dejá de acosarme, dejá de perseguirme. Segundo, no sos mi marido. No lo sos. Mételo en la cabeza, dejá de molestar a Alejandro, dejá de molestarme a mí. Ay, te fue con el cuento ese maricota, ¿no? Sí, sí. Me vino con el cuento, me dijo que lo estás acosando, que lo estás persiguiendo, que le manchaste toda la cara. Él mismo se la mancha de blanco y se pinta los ojos y los labios. Él solo se lo hace. Él es el paranoico. Él tiene miedo todo el tiempo. Es un enfermito. ¿Ah, sí? ¿Y vos qué querés estar con un enfermito? Vos necesitás un hombre de verdad, un hombre como yo. No empieces, ¿eh? No empieces. No empiezo ni termino. Vos no podés salir ni a la esquina con ese mamarracho. Vos sos una mujer con mayúsculas. ¿Entendés? Una locura todo esto. ¿Locura qué? ¿Locura? Ay, empezó el espectáculo gratuito. Alejandro. Queríamos un espectáculo a la gorra y vino. Ay, por favor, hacénos un truco. Ay, qué ternura el mimo. Ay, lo hace como si fuera de verdad. Mirá. Ay, qué hermosa la flor, ¿no? Nunca vi hacer el ridículo de esa manera. Qué tipo tan ridículo que sos, ¿no? Me da vergüenza ajena. La escalera. Hizo la escalera. Qué ternura. Ridículo. Basta. ¡No! Ay, Alejandro. Dejá de meterte conmigo. Y tampoco te metas más con ella. Es la última vez que te lo digo. Ellas son guapas, la raza fuerte. Ellas son guapas, la raza fuerte. Me voy al aeropuerto. Pará, que existen en Mendoza. Si saben algo, te van a llamar. Bueno, pero quiero estar ahí a ver si qué es lo que pasa. Es el primero si tengo que viajar. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por si se muere? Ay, bueno, che. ¿Qué te pasa hoy? No se te puede hacer una pregunta. ¿Qué estoy preguntando tan grave? A ver. Va. Lo que faltaba. Estás acá, Romina. No sabía. No sabemos nada, ¿eh? No. Pero muchachos, si no, tú hubiésemos llamado. No, sí. Lo que pasa es que yo quería saber si no habían tenido novedades del perro. Porque estuve buscándolo todo el día y como hice unos folletitos que les puse el teléfono mío y el de Oscar, por ahí habían llamado. No, no. No, no llamaron. Ah. Yo ya estoy... No guardo ninguna esperanza. Yo sé que no va a volver. No, pero bueno, hay que tener fe porque uno nunca sabe. De repente, puff, pasa así como un milagro. Pero yo quería que de las dos cosas por lo menos una se solucionara hoy, ¿no? Por eso salí yo a buscar. ¿Qué pasa? No creo que aparezca Puki. Es un perro. Se mueve. Bueno, me refiero que de donde vos lo dejaste ya de estar a mil quinientos kilómetros. Y claro. No sé, no sé. Por ahí sí, por ahí no. Es cuestión de... Sí, sí. Tiene cuatrito. ¿Así? ¿Viste? ¿Cuatrito? Para caminar. Sí, cuatrito. ¿Entendés? De repente también pueden encontrar al dueño. Me dejoder. Me dejoder. Tanto pirombo por un perrito. ¿Qué se sabe de tu primo? No se sabe nada. Pero no te pongas mal. Me mirá, me parece que hay un ruidito ahí. Un ruidito medio raro. ¡Oh! ¿Qué resulta? Pukki. ¡Pukki! ¡Pukki! Apareció. 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 ¡Pukki! ¡Pukki! ¿Cómo te va? Soy María María García del Río. Me dijeron que hay novedades de Donofrio. Sí. Rubén Donofrio se llama. Un segundo. A ver, déjeme... Donofrio. Todo junto. Sin apostrofe Donofrio. No lo abres así que la ponés nerviosa. ¿Qué pasó? ¿Me dijeron que había novedades? ¿Saben algo de Rubén? Fijándose, no sé, tenemos que esperar. No sé, debe estar por ahí caminando solo. No tiene a nadie acá, no tiene amigos. Ay, 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 tranquila, igual tranquila. Rubén no es un hombre fuerte, de verdad. Está todo bien. Escuchame, yo soy del canal. Nos llamaron de ahí que hay novedades de Rubén Donofrio, el piloto. Ya sé, estamos esperando a que lo traigan. ¡Lo encontraron! ¿Está bien? ¿Lo traen para acá? ¡Ahí está vivo! Ok. ¡Martín! ¿Por qué están repitiendo el informe? ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Me podés explicar? Dase la Laura. Ok, dase la Laura. Listo. Te estoy hablando, nene. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo mandaste a esa Mendoza? No vamos a hacer la public y ahora... Te estoy preguntando algo. Porque está trabajando, Cintia, está trabajando. ¿Con aquella vuelve de su trabajo? No, no vuelven, se quedan allá. Muchas gracias por todo. No, si yo no hice nada. Vino solo, Puky. No. Sí. No. Lo que pasa es que a mí me importa todo lo que te importe a vos, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. Sea grande o chico. Tonto, inteligente, perro, tortuga, lo que sea. A mí me importa... No importa lo que te importe a vos, Oscar. Yo te quiero ver bien, ¿sabés? ¿Falcón? Llamaron del aeropuerto, que hay noticias de tu primo, no sé si te interesa, si no estás ocupadito en otra cosa. ¿Ustedes son familiares? ¿Dónde está? ¿Lo puedo ver? Desgraciadamente, todavía no encontramos el cuerpo, solo objetos personales. ¿Ustedes reconocen algo de esto? Cuidado. ¿Qué? ¿Tú puedes sentir? ¿Tú puedes sentir? ¿Qué? 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 Está muerto. Sabe... What's in your head? Hee your head. Sabe... Oh! Él es la persona que estoy buscando. Estaba en la explosión, pero está vivo porque no está en la lista de enfermos, ni de heridos, ni de nadie. Está en algún lado, tiene que estar, no lo vio. En este momento nos encontramos transmitiendo en directo desde el Hospital Regional de Mendoza. Montaron un operativo de emergencia en el lugar donde está dispuesto el centro de derivación. Aparentemente todos los heridos ya fueron identificados. Las autoridades igualmente nos informan. Ya sé que no puedo. Estoy buscando una persona. Ayúdame, ve, maltratarme. Nadie me puede decir nada. Pido mil disculpas si la maltratamos, pero excedió todo. Nos excedió y excedió. ¿Qué sigue la incertidumbre acerca de si hay o no? Bueno, vamos a buscarlo por acá, pero tiene que tranquilizarse porque la vamos a tener que tener usted también. Vení, vení, que si queda algo en las vías respiratorias es muy peligroso. Vos déjame a mí que yo te voy a hacer mi maniobra. Vení. No, 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 no. La maniobra es que no es así. Vení así. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Exhala! ¡Exhala! ¡Toma aire y exhala! ¡Toma aire y exhala! ¡Cállate! Y nadie me agarró tan fuerte que me dejó toda marcada. No sé. Por favor, esa mujer es un animal. ¿Pero esto te duele? Un poquitito. Un poquitito sí. Pero esto no es nada. Él no sabía lo que le hizo a Oscar. ¡Cállate la boca! ¿Pero qué? ¿Tu nombre no te acordás? No me acuerdo. No me acuerdo de nada. ¿Cómo me chamo? No sé dónde estoy. Está en tu cungato. A vos te tendrías que ver un médico. ¿Por qué no venís conmigo si te llevo acá? Acá un par de kilómetros y en una salita. No sé, pero no me importa, boludo. Vayamos y que no hay una pastilla. Que nos den algo. Mirate cómo está. Estás verde directamente. Yo estoy amarilla. También, sí. Bueno, por eso. Pero no, Nati. No vamos a caer en la tentación de la farmacia. No vamos a pagar por salud, amor. ¿Ok? Yo no voy a poner un solo peso en el bolsillo de un laboratorio. Bueno, entonces que me muero acá. Me muero de la descompostura. No te vas a morir. No te vas a morir, vengo. No te vas a morir. Yo a Laura y a Pablo los conozco hace muchísimo más tiempo que vos. Y esta película ya me la fumé un millón de veces. O sea, ¿sabés cómo pasa? ¿Cómo se manejan ellos? Ahora están juntos. Van a todos lados juntos. Empiezan a curtir y terminan siendo amantes. No, no, no. Es imposible eso. Laura no me va a hacer eso. Yo la conozco a ella. Laura sí te va a hacer eso. Claro que te lo va a hacer, pero como son tan buena gente los dos, nos van a dejar porque no aguantan la culpa, ¿entendés? De estar metiéndonos los cuernos todo el tiempo. ¿Y sabés cómo termina? No me interesa tampoco, la verdad. Bueno, no te interesa, te lo cuento igual. Yo sola y vos solo. Ellos van a tener un noviazgo de 15 minutos. Y 15 minutos nada más les dura. Porque no aguantan nada, porque arruinan todo, porque no sirven, no son el uno para el otro. Y cuando estén rotos los dos en el piso, van a venir de nuevo a nosotros, que estamos acá sosteniéndole la vela como dos pelotudos. Escucha, tía, ¿vos tenés un cajón de medicamentos o algo así? Porque estamos necesitando alguna pastilla o algo para la panza. No, yo remedio no tengo, pero te compro, no hay ningún problema. No, no, no comprar no. Era por si tenés, no sé, algo más a mano, algo que no uses, que ya hayas como descartado. No, no sé, ¿por qué no te fijás en mi bolsita? ¿Viste donde yo guardo todos los caramelos y los chupetines? Ahí, por ahí, ¿encontrás algo? Ah, bueno, perfecto, me fijo en tu bolsito. No, no, lo tenés que tirar, Nati. Eh, pero lo tenés que tirar. ¿Tirar? ¿Qué querés que tire? ¿Que tire qué? Tirar, tía, es difícil explicar, vos... ¡Ay! ¿Nati? 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 ¿Quiere que nos quedemos acá sabañando o nos ponemos un poquito más cómodo? No, 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 yo vine acá porque mi sobrina no está bien, está enferma, ¿sabes? Y además, no me siento cómoda con esto, está Romina de por medio y no se va a correr así nomás, vos viste, no se va a correr así nomás. ¿Acá no va a venir Romina? No, no, pero, no, no está, pero puede aparecer en cualquier momento, yo siento que esto va a terminar mal, yo, yo, yo tengo miedo, Oscar, me, me... Perdón, perdóname, él me gusta, no sé, no me da miedo, es el único hombre que no me da miedo, es lo único que no me da miedo, a mí me da miedo en medio como que todo, ¿no? Pero él no me da miedo. Entonces, tía, si no te da miedo, ¿qué pasa? ¿Por qué no seguís? Eso que te decía, es que... Después del beso, ¿no? Yo digo, ir a tomar helado, ir a bailar, ir a comer, ir al zoológico, ¿por qué hay que acostarse? Me pregunto, yo... Mira, tía, yo entiendo perfecto por lo que vos estás pasando, de verdad me pasó, pero aprendí una cosa, las cosas malas no te van a dejar de pasar porque vos las evites, lo que hagas fuerza. Tiene que esperar a que venga el médico, ¿eh? No se puede ir cuando usted piensa que está bien. A lo mejor es que se hizo una de las patas de la heronía. Sí, 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 ya se va a ir, tranquilo. Ahora se va a tener que quedar un rato más acá, le vamos a hacer unas placas, el médico las va a ver. ¿A mi casa? Sí, sí, ya se va a ir, quédese tranquilo que va a estar bien. No, yo voy a casa. Es muy importante que si Arel lo ve y te acuerdas que está perdido, se quede con él y se comunique urgente al hospital regional acá de Mendoza. Y entonces es desesperante de ver como los familiares siguen buscando a sus seres queridos.